Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al Habla Marshall, como podéis ver. Hoy vamos a hacer un vídeo totalmente fuera de lo común. Os quería enseñar esta mesa gaming que he adquirido por Amazon. Ya podéis ver cómo me ha venido la caja. Fijaos cómo viene. Esperemos que el contenido no esté dañado. Vamos a verlo ahora. Y nada, quería enseñarosla porque me parece todo un acierto, porque se supone, ahora vamos a ver cómo viene realmente, se supone que dentro mide 1,40 y te viene una esterilla de ratón enorme que lo ocupa todo. Viene para recoger los cables, viene para un soporte para la bebida, viene para el soporte para los cascos, resistente, robusta, ha leído los comentarios, la gente bien. Y nada, quería traerosla. Os vais a tener el enlace de esta mesa en la descripción del vídeo por si a quien le interese la pueda adquirir. Así que nada, vamos a empezar con la apertura de la caja. Gracias. 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 Si siempre se despide el ciudadano Marcel, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.